Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Sin embargo, me alejé sin darme cuenta de ese amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Quisiera verte una verdad No sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Todo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo De decirte que me desestimo No quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentras limpio Yo, ay, cómo sobran contigo Por ahora que tu partida me ha dejado ver Lo mucho que he perdido Quiero buscar en este canto la esperanza De volverte a encontrar con mi camino Sé que es difícil para ti Quisiera tener de nuevo mi querer Si lo aceptas otra vez Juntas conmigo y cambiaré Te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma yo no encuentro alivio Ay, cómo solo recordar Que en mi alma yo no encuentro alivio No hay nada que no